Música Hemos mejorado la clasificación del año pasado, hemos conseguido un hito tras el que el Inter lleva muchos años y bueno, a nivel personal pues satisfecho del trabajo y ahora me quiero concentrar en rematarlo. Bé, content, seré un primer objectiu que ens va marcar a principi de temporada. Sabíem que era difícil pero bueno, el dimecres vam tindre una derrota una mica complicada pero bueno, l'equip crec que ha sabut estar al camp en contra de les adversitats de començar en 0-1 y después pues la segunda parte pues creo que l'equip ha estat madur y creo que somos merecedores de esta victoria. Ahora hemos conseguido el primer objectivo que era entrar a Europa y ahora haremos a perder la Champions, a perder el campeonato de la primera división torrana. ¿En qui pensas ahora? Ahora me dejo pensar en la familia, en la meva novia y en el Juan Bayona. Pues no sé, feliz, no? Estic molt content porque es el tercer año que estoy aquí al club, nos lo hemos merecido cada año, no había podido ser y a la tercera ha ido a la vencida, ¿no? Encara queda lo más marco, ¿no? Hay tres finals que nos pueden dar el título pero bueno, el primer objectivo que era entrar a Europa lo tenemos aconseguit. Muy contentos, era el primer objectivo que teníamos a principi d'any y abans d'arribar al playoff pues ya lo tenemos. A partir d'ara, bueno, vull disfrutar una mica de la fita y ahora continuar siendo ambiciosos y ya que estem gaudint d'aquest bon moment y estem a la clasificación, pues por qué no intentar lluitar pel campeonato, claro que sí. Bueno, hemos hecho lo que es una cita histórica, ¿no?, para el club, ¿no? Bueno, dos años y medio intentándolo, la verdad que esto es un día para no olvidar y van a recordar a todos los integrantes de la plantilla que han estado en el pasado e incluso también ahora en el presente. Son finales, bueno, primero vamos a intentar, bueno, a lo que es, a disfrutar lo que hemos hecho hoy y la verdad que estos tres finales pues vamos a intentarlas, cogerlas como si fueran una final de copa, ¿no? Pues lo más importante es ahora ir partido a partido y ya está. Después del primer adyactivo que era Europa, pues bueno, son ambiciosos y volvemos a guanyar a esta Lliga, ¿no? Pero sabemos que tienen que queden tres finals y que tienen que estar bé y intentamos guanyar a los tres partidos que queden. Contento también, es mi primera experiencia o mi segunda experiencia como entrenador principal. Son cifras que empiezan a ser ya ciertamente considerables. Entonces siento interiormente que cada día, bueno, me mejora a mí mismo y ese es uno de mis objetivos y contento de poder ayudar al grupo de jugadores fantástico que tenemos a que sigan creciendo y a que juntos podamos seguir consiguiendo objetivos. Hoy hemos conseguido uno, pero no nos queremos parar aquí y queremos el premio gordo. Y el premio gordo es ser campeón. Y el premio gordo es ser campeón.